Coordinador general de Euskal Herria Bildu, señor Otegui, Egunon. ¿Usted cómo se quedó tras leer y conocer la carta? Pues también sorprendido porque, pero bueno, en definitiva hay un concepto que la Iglesia ha solido utilizar, que es el signo de los tiempos, ¿no? Suelen hablar del signo de los tiempos y la inestabilidad forma parte de estos tiempos, ¿no? No le dejaron ni disfrutar los resultados electorales, es decir, no le dejan ni 48 horas y volvemos a una inestabilidad en la que hay muchas especulaciones, pero realmente nadie tiene datos para saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Yo diría dos cosas en este sentido. Una es que el sistema judicial en el Estado español es un sistema que utiliza el lawfare permanentemente, que cualquier asociación, sea de extrema derecha en un sitio o en otro, ya sea en la Audiencia Nacional o en cualquier juzgado, pone una querella y necesita solamente que un juez o una jueza la admita para que te hagan el paseillo y para que ya te conviertan esto en un escándalo político. En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, no sé exactamente cuál es el delito al que supuestamente ha cometido, pero debe ser algo de tráfico de influencias o algo así. Y esto lo que genera es una crisis política. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una defensa ultranza durante muchos años de la existencia supuesta de la independencia del Poder Judicial en ese Estado, cosa que es inexistente. Entonces, no podemos seguir defendiendo que existe independencia del Poder Judicial en el Estado español y cada vez que pasa una cosa de estas decir que hay un lawfare, porque el lawfare ya es una práctica permanente en el Estado español. Yo diría que además, y como última reflexión, cuando se le compran los marcos a la extrema derecha, pues pasan estas cosas. Y cuando se convierte a Sánchez, poco menos que en un felón, en un traidor, que pacta con gentes de todo tipo, pues al final hay una jueza o un juez o una asociación que se anima y pasan estas cosas. Yo creo que haría falta un poco de responsabilidad. ¿Y a Eche Bildu le da su apoyo a Pedro Sánchez? Mira, yo no me voy a expresar en estos términos porque es lo único que le falta. Pero sí que creo que, bueno, además yo tengo una cierta experiencia en esto. Es decir, que lo del acoso yo lo he sufrido en primera persona y todavía están ahí. Es decir, que no va a parar. Entonces, a mí lo que me indigna en términos intelectuales es que exista un sistema que yo creo que en Europa no existe. Yo he vivido muchos años en el Estado francés y me da que la acusación particular no existe. Aquí se vendió el tema de la acusación particular como algo muy democrático. Claro, pero resulta que una asociación de extrema derecha que ha metido no sé cuántas querellas que no ha ganado ninguna, hombre, esto debería estar penalizado. Porque si tú vas metiendo acusaciones falsas que se demuestran que son falsas, hombre, algún tipo de reproche penal tendría que tener. O de reproche administrativo, no ocurre esto. Y lo mete en un juzgado, no sé si de Madrid o no sé si de un pueblo de Madrid, no me acuerdo bien dónde ha sido. Y esto te convierte un asunto probablemente muy menor en una crisis política. Y me parece que si ya la inestabilidad que existe en el mundo a escala internacional le vamos sometiendo a inestabilidades menores o mayores, pues realmente es difícil hacer las cosas con una cierta perspectiva. Si se diera el caso de que haya que votar una nueva investidura, otro candidato o candidata socialista, ¿H. Bildu se replantearía su apoyo? Bueno, no lo sé. Primero habría que ver quién es el candidato y la candidata. Pero desde luego nosotros no le vamos a dar paso a la derecha. No sé lo que harán otros, pero nosotros no le vamos a dar paso a la derecha. Claro, habría que ver efectivamente quién es la candidata o el candidato. Y ver qué programa plantea y ver si está en la orientación que la que ha podido estar el gobierno de progreso en los últimos años o no. Tendríamos que estudiarlo y tendríamos que meditarlo, digamos, con un cierto detenimiento. Pero desde luego nosotros no le vamos a abrir paso a la derecha. Nosotros no.